un Ignacio, nuestro guía y animador. Bienvenidas, bienvenidos amigos y amigas de Radio Progreso. Estamos en el programa Compañía de Jesús en Misión Voces Apostólicas. Donde quiero que usted se encuentre, le damos la bienvenida. Siéntase cómoda, siéntase cómodo porque vamos a tener una plática, una tertulia, un intercambio con un compañero jesuita, un compañero jesuita que está en el África, está en el África, en el Sudán del Sur. El Sudán del Sur, amigas y amigos, es un país, un territorio que tiene una extensión aproximadamente de más de cinco veces más grande que Honduras. 5.5 más grande que Honduras y tiene una población con una cantidad similar a la que tenemos en Honduras. Pero es un país que queda lejos. Probablemente yo estoy hablando con Mateo Hippel, que es nuestro invitado en este día. Probablemente a más, sin duda alguna, a más de 10.000 kilómetros de distancia de aquí de Honduras, de África, de Sudán del Sur. Gracias a la tecnología, pero también gracias al corazón que nos une. Hoy tenemos la oportunidad de estar aquí en este programa Compañía de Jesús en Misión Voces Apostólicas. Agradezco al espíritu por seguir invitándome persistentemente a una mayor apertura y disponibilidad para esta misión con el servicio jesuita para refugiados en Sudán del Sur. Así como los desafíos son grandes, también lo son las gracias. Aquí en Mabán, las gracias abundan y se desbordan. Palabras tuyas, con las cuales te doy la bienvenida, queridísimo Mateo, aquí a nuestro programa Compañía de Jesús en Misión Voces Apostólicas. Bienvenido, Mateo. Muchas gracias, Melo. Y buenos saludos a todos y todas que están escuchando y viendo la conversación nuestra. Es un placer estar contigo y estar con todos ustedes hoy. Bien, pues. Una primera inquietud para que nos vayamos conociendo e identificando, querido Mateo. Bueno, cuéntame, tú eres jesuita, estás en la parte final de una parte de la formación de la compañía. Todavía no eres ordenado sacerdote, pero ya vas en la recta final al terminar esta etapa del magisterio, le llamamos en la Compañía de Jesús, que es una etapa de experiencia apostólica intensa. Y luego pasarías a los estudios de teología. ¿Qué fue lo que te llevó, Mateo, hasta el África, hasta Sudán del Sur? ¿Y qué es lo que realizas allá como misión apostólica? Bueno, en una palabra, diría que fue mi provincial que me mandó por aquí. Pero para decirlo con más, quitarme un poco más. Bueno, primero soy jesuita, como dice el medio de información, del medio oeste de Estados Unidos. Entonces, como Chicago, Detroit, por ahí. Yo antes de llegar aquí a Sudán del Sur, estuve estudiando filosofía en Lima, Perú, en la Universidad Jesuita de Lima. Y bueno, cuando llegamos al momento de conversar sobre el destino del magisterio, de dos o tres años, bueno, yo la verdad no había pensado hacerlo en América Latina y todos los señales lo había puesto como más hacia América Latina. Y bueno, algo que parecía como que llegaba de la nada fue una invitación de mi provincial a pensar una posibilidad de hacer mi magisterio en la provincia de África Este, que es como Kenia, Uganda, Etiopía, Tanzania, Sudán del Sur. Y bueno, ahí comenzamos conversando sobre el tema y le propusé la idea de hacer el magisterio con servicio jesuita para los refugiados y llamándome la atención, mucha la atención, mi experiencia con migrantes y refugiados en Estados Unidos, también en México. Y bueno, les pedí ver esa posibilidad que no es tan común, digamos, para estudiar esa formación. Y bueno, estamos en un mundo como donde mezcla el África y el Árabe, digamos, el mundo árabe. Entonces, yo había estudiado árabe antes en la universidad y también veía como posibilidad de volver a usar el idioma, también acercarme un poco más a esta realidad. Y bueno, había bastante necesidad en el tema de tener jesuitas, la presencia de jesuitas aquí en esta misión. Y bueno, entonces, por ahí, yo diría que, claro, el momento que me dijo mi provincial que me iba a mandar a Sudán del Sur a colaborar con SJTR, desde ahí nunca me ha quitado este paz y esta alegría de estar aquí. Sin duda, aquí nos encontramos siempre con desafíos, que sean como temas personales o también interpersonales que compartimos con la gente aquí en temas de inseguridad y la pobreza, el hambre, en fin. Pero sí, es una gran gracia estar aquí. Yo ahora, bueno, desde que llegué, mi trabajo principal ha sido acompañar a los refugiados y las refugiadas. Y más que todo en temas de los jóvenes, en uno de los campamentos, aquí hay cuatro campamentos, acercándose a más de, bueno, cerca de 150 mil personas, todos que provienen de Sudán, de muy cerca, con la frontera. Y colaborando con ellos en temas de, bueno, de deportivas, cosas de autoconocerse, de conocerse más a sí mismos. También hay espacios de apoyo psicosocial. Y bueno, ahora, desde el inicio de esta pandemia, bueno, por ahora, no sé si tengo un título, pero somos, la mayoría del equipo se ha ido. Entonces, yo y otros jesuitas con los compañeros y compañeras de la comunidad local que nos hemos quedado aquí a seguir el trabajo de SUTR. Y entonces, voy manejando y coordinando el proyecto. Mateo, nosotros necesitamos contexto, porque geográficamente y culturalmente, ambientalmente, el Sudán del Sur queda lejos de nosotros. Y la información es muy limitada, muy pobre y dispersa. ¿Por qué, Mateo, hay refugiados en Sudán del Sur? ¿Qué provoca el fenómeno del refugio? ¿Y qué desafíos plantea, en este caso, para la compañía de Jesús? Sí, bueno, nosotros trabajamos más que todo con los refugiados de Sudán. Pero sabemos que también en Sudán del Sur hay muchas personas desplazadas internamente. Entonces, que resulta del conflicto interno de hace un par de años, o sea, en 2013, unos años después de la independencia de Sudán del Sur, que es el país más joven del mundo. Nosotros, entonces, que estamos como en el noreste del país, frontera con Sudán, y muy cerca está Etiopía también. Los refugiados vienen de una zona que se llama Nilo Azul, de Sudán, que es el punto más sur, que es una zona con muchos recursos naturales, y también que ha sido, bueno, los pobladores son mayormente cristianos. Hay también musulmanes, pero la mayoría son cristianos. Recordamos de uno de los que recién fue sacado, pero el presidente Bashir, en Sudán, en los años 90, por ahí comenzó a usar la ley islámica para, digamos, dirigir todo el país. Y entonces, los cristianos, que no fue el primer momento, pero ahí se puso aún más duro, tuvieron que huirse. Y, en particular, comenzaron los aviones de lanzar bombas desde los aviones y en las tierras natales de estos refugiados. Entonces, eso fue en 2011, comenzando en 2011. Ahí comenzó la gente a salir, a ir caminando, caminando. Y llegaron aquí a Mabán, y donde las Naciones Unidas decidieron que aquí va a ser el lugar, en colaboración con el gobierno de Sudán del Sur, el lugar donde van a quedar esos refugiados. Y también sus mismos compañeros, a veces familiares, se quedan en otro acampamento, en el lado de Etiopía. Entonces, bueno, en este tema de esos refugiados, fue persecución y violencia que les llevó a salir, a huir de su país, de su tierra natal. Bien, gracias por ayudarnos a contextualizar. Mateo, hemos tenido nosotros informaciones de conflictos fuertes al interior de tribus, que es, como lo dices, una de las bases, de las raíces que generan estos dinamismos de refugio. Pero también, alguna vez hemos tenido noticias de la muerte de misioneros. ¿Hay noticias de estas que nos pudieses compartir, Mateo? Sí, gracias, Melo. Sí, hay muchos tribus aquí en Sudán del Sur, pero hay dos que tienen más porcentaje y que en el tema del gobierno, la mayoría vienen de esos dos tribus. Por ejemplo, el presidente viene de un tribo que se llama Tinka y el primer vicepresidente, porque son cuatro, el primer es de Nuer, que es el otro más grande. Aquí donde estamos nosotros es Mabán, se llama Mabán, y son los Mabaneses. Y los Mabaneses, Mabán es otro tribo. Pero en Sudán del Sur hay más de 50. Entonces, sí, digamos, las personas se conocen por su tribu. Entonces, es decir, como a veces se conocen más como por su tribu que por su país, digamos. Entonces, como en Honduras son catrachos, y claro, en Sudán del Sur son sudaneses, pero la parte del tribu es muy fuerte. Entonces, cuando genera conflictos entre personas, por ejemplo, si yo soy de un tribu y tú eres de otro, vos eres de otro tribu, y yo, no sé, robo algo de vos, y entonces vos y tu familia vienen contra mí y mi familia y otro tribu. Entonces, unas cosas que comienzan así, podemos decir como sencilla, o una cosa que no es tan grande, pero vuelve y puede crecer en una cosa insoportable. Entonces, hay, aunque sí, hemos logrado la paz aquí, digamos, son ahí, han firmado el acuerdo de paz y el gobierno va caminando hacia como más funcionalidad y trabaja un conjunto entre tribus y personas, los conflictos entre tribus siguen. Y eso, pues, es preocupante porque la paz es muy frágil. Y, bueno, en temas de misioneros, de hecho, cuando yo llegué en 2018, fines de 2018, yo recién tenía como tres semanas o cuatro semanas en Sudán del Sur. Yo estaba aquí en la casa y en la mañana nos llegó un correo de la provincia diciendo que había matado a un jesuita aquí en Sudán del Sur, en otra parte del país, como unos 600 kilómetros, más o menos, 400 kilómetros. Fue un jesuita que estaba encargado de un instituto para enseñar a maestros. Y, bueno, de hecho, hasta ahora no se sabe por qué pasó o qué exactamente sucedió, aunque sí parece estar entre algunos desacuerdos interpersonales. Entre, aquí, por ejemplo, si en otra parte un compañero jesuita me comentó si la policía o alguien te detiene y te dice, sale del coche y no sales o como que no aceptas su invitación, pues puede generar un conflicto, puede resultar con algo de gravedad. Entonces, esto fue, que eso fue hace ya casi dos años y mientras que toda la comunidad jesuita estaba en su casa, era bien de la noche, como la una de la mañana y el compañero Víctor estaba viendo televisión cuando entraron cuatro ascertantes y lo dispararon, digamos, lo enfrentaron y lo dispararon. Entonces, fue una gran pérdida, pero lo bueno es que él ha hecho muy buenas cosas en este instituto. Entonces, la labor de los jesuitas con toda la colaboradora, la misión sigue hacia adelante. Gracias, Mateo. La compañía de Jesús con esta misión del servicio jesuita para refugiados, ¿cómo está presente? ¿Desde cuándo está presente en Sudán del Sur? Y luego, si nos puedes ayudar también a enmarcar este servicio mucho más amplio. La semana pasada, justamente el sábado pasado, celebramos el Día Mundial de las Personas Refugiadas y estuvimos aquí compartiendo en términos generales sobre este fenómeno tan terrible como resultado de la discriminación, del racismo, de los proyectos destructivos. ¿Desde cuándo la compañía de Jesús está en esta misión en África y particularmente en Sudán del Sur? ¿Y cómo se vincula y cómo se articula con otras misiones de atención al refugiado en el mundo, Mateo? Bueno, la misión nuestra en Mabán inició en 2012-2013, ya después que salieron los refugiados. Pero la presencia de SOTR en Sudán del Sur, bueno, de hecho llega hasta el tiempo, a los tiempos de Sudán, cuando era un país único. Entonces, antes tenía un trabajo en Khartoum, también en otras partes de Sudán. Ya cuando, ya eso del siglo pasado, en los años 90, teníamos proyectos en este área. En 2011, cuando Sudán del Sur llegó a estar independiente, ahí cerraron los proyectos, los otros proyectos que teníamos en Sudán. Y entonces, pero ya volvieron a abrirlos y otros proyectos a partir del conflicto interno. Y bueno, este de los refugiados sudaneses. Entonces, es un trabajo que, de hecho, varios de nuestros colaboradores aquí en la misión que tenemos nosotros, varios de ellos estudiaron o trabajaron antes con SOTR. algunos en Uganda cuando eran refugiados ahí y otros en otra parte del Sudán del Sur. De hecho, un compañero que maestro estaba en un proyecto anterior en otra parte del Sudán del Sur. Entonces, que es muy interesante. Y de hecho, me cruzo mucho con gente aquí que viene de otra parte del Sudán del Sur, que trabajaron o recibieron algo de apoyo o servicio y cumplimiento con SOTR. Bueno, el tema de, claro, este trabajo que tenemos aquí en Sudán del Sur o en esta región es, como vos dices, es más amplio. Nosotros, el trabajo de servicios jesuitos para los refugiados inició en el año 1980 con el padre Garrupe en respuesta a una crisis humanitaria en Vietnam. Y de ahí pidió apoyo de toda la compañía a responder a esta necesidad urgente y a esta crisis humanitaria. Bueno, de ahí nació Servicios de Espíritas para los Refugiados y la verdad es algo, inició como una cosa más sencillo como, bueno, en un par de lugares y ahora, pues, estamos en, yo creo que, más de 60 países, quizás, quizás más. Y, bueno, es atender y acompañarse y defender los derechos de la gente forzada, desplazada forzadamente, en particular los refugiados y las personas internamente despasadas. Y, bueno, cada proyecto en colaboración con otras organizaciones tiene un eje o unos ejes particulares. Entonces, para nosotros es la educación de maestros enseñando, haciendo que los maestros sean profesionales en las escuelas y la parte de psicosocial, acompañando a la gente más vulnerable y a los jóvenes. Y, bueno, el eje pastoral que lo llevamos más con la parroquia aquí de la comunidad local. Pero cada proyecto es muy, muy distinto. Y nosotros aquí en la región de África Este, Mabán es el proyecto más grande que tiene más número de personas. Somos unos 60, más de 60 personas trabajando aquí y, bueno, llevando todos esos proyectos o iniciativas. Es impresionante, Mateo, que el fenómeno de la búsqueda de refugio obligado es un dato constante en todo el mundo y como expresión de la discriminación, del racismo, de las guerras al interior de tribus como ocurre en África. De manera que ese dato de las Naciones Unidas es apabullante que cada hora unas 24 personas tienen que salir obligadas de su lugar de origen buscando cualquier otro lugar con tal de salvar su propia vida. Por eso creo yo que esa inspiración del padre Pedro Arrupe de poner la misión de la Compañía de Jesús al servicio de estas poblaciones tan desesperadas y cargadas de angustia e incertidumbre debe ser parte central de la misión apostólica de la Compañía de Jesús. Para los que nos sintonizan, hasta este momento les damos la bienvenida y estamos en este programa Compañía de Jesús en Misión Voces Apostólicas y tenemos el gusto de tener a Mateo Ipel que está trabajando en el África él es originario de los Estados Unidos del centro norte de Estados Unidos es jesuita y actualmente está trabajando con el servicio jesuita para refugiados en Sudán del Sur y nos da un enorme gusto tenerlo aquí entre nosotros en este programa porque además Mateo si te das cuenta del título que pusimos América y África Puentes de Solidaridad y esto lo pusimos ¿por qué? porque tú estás en África eres de Estados Unidos de la Compañía de Jesús pero también has estado en Honduras que por lo que yo entiendo y logro captar ha sido también junto con con tus orígenes pues y el aporte de tus padres y y el llamado que has recibido también de Dios para esto es tu vocación Honduras ha sido también un factor muy importante fundamental en tu vida para para decidirte a entregar tu vida por el mundo de los pobres desde la Compañía de Jesús ¿cómo vives tú esa relación entre ser jesuita ser de Estados Unidos trabajar en África y los vínculos que tienes con Honduras y con América Latina Mateo? Qué gran pregunta pues sí todo lo que dice es cierto ¿cómo lo vivo? yo de hecho de estar aquí estoy digamos bien enfocado en lo que estoy haciendo aquí y lo digo porque siempre hay cosas que salen y a veces con el horario y el cambio de horas es difícil estar pendiente también o estar siempre en comunicación con los demás en otros sitios lo bonito es que como en este ejemplo a través de esta conversación podemos estar juntos entonces de hecho con compañeros amigas familiares en distintas partes del mundo puedo ir tejiendo estas relaciones y profundizándolas aunque estoy en otra parte y ellos también se encuentran en otro mundo otra realidad yo de hecho yo creo que algo que quizás para mí vincula o bueno por lo menos me ayuda a vincular estas distintas experiencias juntarlos cercarlos más a mi vocación a mi ser como persona es este hace un par de años cuando yo estuve en 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 el noviciado recién como con tres meses en el noviciado tuvimos una visita con el padre general Aldolfo Nicolás que recién falleció y nos compartió una imagen budista que decía el jesuita yo diría como todos que colaboran en la misión de la compañía es una persona con pies en la tierra digamos estando con los pies en la tierra caminando con su corazón hacia el horizonte es una imagen que siempre me ha quedado y que que me ha inspirado mucho yo creo que eso de estar con los pies en la tierra es una llamada una invitación un llamado a estar donde estás digamos estar con la gente en sus alegrías y sus tristezas en sus luchas y sufrimiento hacer que no solamente sea una historia sino que que sea una historia compartida y eso me ayudó mucho a conocerme bueno más a mí mismo pero también a las personas y sentir como parte recibir que me acogen y me reciben aquí en sus en sus historias y con la idea que vamos caminando juntos para lograr algo juntos digamos ir construyendo juntos el reino de Dios que es algo que es algo común en todos los lados digamos de la compañía y yo creo que con esto del corazón hacia el horizonte ahí yo creo que aquí más que en los 6 en los 5 creo que 5 años anteriores en la compañía aquí me he sentido aunque estar tan lejos y a veces tan desconectado con la realidad y con la comunicación con familiares compañeros en otros sitios a pesar de eso me he sentido más unido más unido en el corazón más llevando digamos rezando por mis compañeros pero sabiendo que también me rezan por mí y por nosotros que estamos aquí por la gente que acompañamos aprovechando de estas prácticas como en esto virtual o también otros para hablar con amigos y compartir nuestras inquietudes y las limitaciones que nos encontramos la verdad para mí este me ha ayudado mucho a vincular esta misión y yo creo que de hecho creo que comience por eso de estar embarazado donde uno está entonces para mí estar aquí me ayuda no solamente estar aquí acompañar responder a las necesidades ir imaginando y soñando con las personas pero también me ayuda a también conectarme con esta unión que tenemos con muchas personas hombres y mujeres en la compañía de Jesús sí es una manera muy muy bonita de expresar que la misión de la compañía de Jesús es universal pero como tú dices con los pies con los pies muy bien puestos en la tierra o sea nuestra vida está aquí nuestra vida está aquí pero con una mirada hacia el horizonte este pero puesta la vida aquí mismo contrario a lo que dicen los escépticos y otro tipo de concepciones que la vida está en otra parte la vida está universalmente donde hay donde hay un llamado al servicio de los más empobrecidos donde hay un llamado de Dios para servir pero mientras estoy aquí es aquí donde está el mundo entero es realmente muy bonito eh Mateo querido Mateo sí donde donde alimentas Mateo tú que eres un joven apenas con 30 años eh donde pones tú eh donde encuentras alimento para tu esperanza querido Mateo sí una buena una pregunta muy importante bueno ahí nos destaco en algunas cosas el primero es es en un Dios que se hace presente en medio de nuestra historia y la realidad como estamos hablando hace poco eh Dios está con nosotros y y eso ah no sé a veces eh algunos familiares y amigos me han preguntado y cómo puedes eh digamos disfrutar estar en el sur con tanta con la inseguridad la violencia eh digamos no hay las comodidades que que uno tiene en Estados Unidos por ejemplo yo le dije mira aquí lo que lo bonito y quizás algo de lo de lo maravilloso eh y que solo se creo que solo se puede entender desde la fe desde esa experiencia personal eh con con Dios es este que aquí a pesar de tantas dificultades eh y desafíos cosas que que realmente te 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 afectan y y y y y sabiendo que no puedes hacer lo que lo que uno quiere hacer eh hay hay un montón de gracia como esta esta cifra que esta cita que leíste al al inicio este eh la gracia abunda y yo creo que es es que Dios se hace presente aquí y y se hace presente y invita a que no solamente yo sino que todos nosotros colaboramos comparamos con junto con él para realizar un mundo más justo y solidario más humano y y esto esto me alimenta un montón me hace sentir que bueno primero que no estoy solo en esto que no se trata de de Mateo que va a salvar el mundo para nada se hace más bien que Mateo junto con muchas personas van van escuchando eh la gente la grita de las personas eh de nuestro ambiente eh y respondiendo a a sus a sus sueños a sus inquietudes a sus preocupaciones y eso lo hacemos con Dios eh sabiendo que que Dios nos 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 alimenta en este camino eso es lo primero de Dios Dios de la vida que nos inspira y me me inspira y me aumenta yo creo que el segundo eh importante el el del compromiso y testigo de muchas personas yo por ejemplo aquí veo a mis compañeros y compañeras de trabajo y realmente es una eh sabiendo sus historias escuchando poco a poco sus historias eh la verdad nunca para mí me ha pasado algo parecido eh y a verlos así como muchas personas que que fueron refugiados eran refugiados antes y ahora van trabajando en apoyar a refugiados actuales eh sus experiencias de huir en la guerra eh algunos que eran niños este eh que que ah que lo llevaron este a los a los a los ejércitos eh impresionante su su compromiso de su testigo como actúan y inspiran a los demás eh y bueno el compromiso también de personas y el testigo de personas lejanas eh pienso mucho en esto con ustedes eh todos y todas de la radio de la edict eh en en mi en mi provincia de los compañeros de ahí que van en este momento de pandemia sabiendo que que no hay muchas no hay clases presenciales eh pero cada uno va intentando a acercarse más a a las necesidades y a las personas mismas en tanto que puedan eh ese testigo el compromiso digamos a ver esto en los demás yo creo que aumenta mi propio compromiso me hace que que quiero entregarme aún más a esta misión eh y y que las personas lo hacen desde su fe que que este deseo de estar con las personas con las personas más excluidas y brote de su fe en un Dios que no abandona esto esto para mí es central eh y bueno yo creo que poco a poco también conversando con los personas bien bien eh Mateo el tiempo en la radio es bastante eh nos presiona eh quiero yo agradecerte por por tu presencia por tu palabra y sabes que porque alimentas nuestras esperanzas en este país hondureño tan empobrecido y lo haces desde Sudán del Sur uno de los dos países más empobrecidos de todo el planeta y como desde ahí desde donde abunda la angustia y donde abunda la exclusión desde ahí arrancas esperanzas eh promueves la alegría y la compartes con el mundo entero y en esta ocasión con eh con Radio Progreso quiero decirte Mateo que que aquí en Honduras te tenemos mucho cariño hay mucha gente que que te recuerda y y también que lo sepas que aquí en el equipo de y la radio siempre estás presente tu nombre ocasionalmente suena por ahí y y tu paso por aquí siempre ha dejado una una presencia auténticamente grata y de cercanía así que gracias por estar con nosotros una última palabra querido Mateo muchas gracias por tus palabras y bueno les agradezco mucho por esta oportunidad de conversar y y seguir forjando estos puentes de solidaridad entre nuestros continentes y y nuestros bueno la gente con quien estamos eh bueno igual este ustedes siempre están en mis pensamientos y en mis oraciones y y y me alegra mucho que podemos compartir esa misión juntos eh bueno bueno les pido dos cosas este te pido dos cosas eh primero que cuando le permite el abrazo que le tengo un abrazo fuerte a todos los amigas y amigos allá eh la familia allá de Locutillo y bueno de todos ahí y el segundo es que por favor que que ya después cuando pases por la casa que disfrutes de un puichuco en mi nombre así que lo estoy recordando hoy con mucho mucho cariño te lo prometo te lo prometo bien eh gracias amigas y amigos hemos tenido eh la alegría de compartir esta plática en este programa compañía de Jesús en misión voces apostólicas con el jesuita de origen estadounidense pero trabajando en Sudán del Sur Mateo Ippel y que nos ha compartido estas reflexiones desde su trabajo con el servicio de Siento para Refugiados y sin duda alguna vamos a continuar escuchando en los programas posteriores nuevas experiencias y nuevas valoraciones nuevas lecturas de la realidad desde quienes están en cualquier parte del mundo en una misión apostólica desde la compañía de Jesús muchas gracias por sintonizarnos reciban nuestro abrazo pero también nuestra oración compañía de Jesús en misión voces apostólicas la voz que está con vos